Ah no, pasele yo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la... se la estrello Desde que estoy haciendo chavo, 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 chavo Trapa todas, soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece dolanda Pero se pone en... Y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda, te la agranda Tú jebo dónde andas, sí Que baje pa' la... Se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece dolanda Pero se pone en... Y yo le digo, baby, dale, tú eres la que... Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa, sí, sí Acá hay corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Digamos el TPR No se ha muerto y quiere que sale el... Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudia en la intel, eso no está el fiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luz es el ID Quiere que yo le de banda como la de RBD Eh, es lo que... Voy a abrir como un locker Venezolana me la lleve pa' los rockers Qué rico cuando se pone el choker A mi me con esta moda Esos rojos como la jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en... Y yo le digo baby Dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda Te la agranda Tu jebo dónde andas Sí, que baje pa' la... Se va con to' los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en... Y yo le digo baby Dale, tú eres la que... Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás granda El cuello como Holanda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí Te la echo Baby como un facial Yo voy a bucear Tú eres una diabla Te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like Yo voy a comentar Ponte a ver Ponte a ver Ponte a ver Ponte a pez, ponte a pez, ponte a pez Ponte a pez, ponte a pez, ponte a pez Ponte a pez, ponte a pez, ponte a pez Gracias por ver el video.